Se llama la guagua de Cristian Sánchez, el papá del año. Cristian, felicitaciones. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mijito rico, papito. La verdad que estamos... Papacito. Muchas gracias, Pauli. Estoy y estamos ultra contentos. Imagínense la noticia que nos llegó el viernes en la noche. La llegada de esta guaguita que había sido tan esperada. Y estamos muy contentos, ultra felices. La verdad es que nos tiene vueltos locos. Porque efectivamente es distinto al nacimiento de Facundo, que había sido por lo menos el primero para mí. Ahora es una niñita. Las sensaciones son muy distintas. Oye, Cristian, pero cuéntanos por favor, ¿cómo fue el viernes? A la diana le empezaron contracciones, ¿cómo tenían el bolso listo? Cuéntame, hombre. Bueno, de hecho, el viernes a las diez y media de la mañana tuvimos una hora con el doctor. Tuvimos un chequeo. El doctor ahí nos dijo, efectivamente falta poco, pero él nos daba plazos para hoy lunes o mañana martes. Entonces, yo volví al canal a trabajar, a hacer mi esforzado trabajo. A trabajar. Ay, Cris. Y estábamos almorzando y ahí empezó la diana con contracciones y empezamos con el clásico cálculo y empezamos con el cronómetro. Ya, cada cuántos minutos son las contracciones y todo. Y efectivamente estaban cada cuatro o cinco minutos. Entonces, estuvimos una hora, una hora y media en eso. Y ahí llegamos y dijimos, nos vamos a la clínica. Es verdad que te desmayaste tú y que la diana te trataba de reanimar y que ya llorabais. No, oye, yo la verdad soy súper valiente, pero el doctor al día siguiente me dijo, después del parto, me dijo, no pude ser tan niñita. Porque él me decía durante el parto, me decía, por favor, mira cómo va saliendo tu hija. Y yo miraba, pero haciendo unas miradas cortitas y volvía al lado de la diana. Así que, pero la verdad fui muy valiente, me porté como un verdadero hombre y no lloré. ¿Cómo se siente la diana, Cristian? Por favor, cuéntanos detalles de ella. ¿Qué está haciendo ahora? No, la diana es increíble porque, bueno, durante todo el proceso del preparto está impecable. Después del parto, inmediatamente después del parto, estaba igual, igual de linda, preciosa, estupenda. No se notaba nada porque uno, efectivamente, piensa que después del parto, un momento como ese, pueden quedar así, un tanto desgastadas, cansadas. Y no, ya estaba como una lechuga, impecable. Y tú agotadísimo, me imagino, sí, después de haber vivido ese momento. No, te lo juro, te lo juro que yo dormí las tres noches en la clínica y las tres noches, yo soy bien malo para dormir y me cuesta mucho dormir. Pero las tres noches, no sé, tipo una de la mañana, una y media de la mañana cuando empezamos a acostarnos, te lo juro que las tres noches raja. Así como si yo hubiera tenido el parto. Lo imagino, lo imagino, lo imagino perfectamente. Cristian, nosotros sabemos acá cómo eres como papá, lo ñoño que eres a veces incluso con Pacu. Y me imagino que ahora con esta niña las cosas van a ser incluso, incluso, no sé, más, más aún, más un regalón. Queremos saber cómo es esta niña y por supuesto, cómo se llama esta niña Sanche Poloco. Cris, ¿es cierto que le pusiste la heredera? Ese cupe, cupe, cupe. Oye, se llamaba la heredera hasta ayer en la noche. Ah, pero ya tiene nombre, ya hay nombre. ¡Hay nombre! Vete, ya salió, salió humo blanco, igual que los príncipes de Inglaterra. Habemos nombres. ¿Cómo se llama la heredera y niña? ¿De dónde se llama la niñecita esa? Payasín, todo el mundo está atento, han llamado todo el fin de semana. ¿Cómo se llama la guagua? ¿Cómo se llama la guagua? No tiene ni idea. Cris, pero antes de que lo digas, quiero agradecerle a Diana, porque ustedes como pareja fueron muy generosos. Y Diana también, así que agradecerle porque ella estuvo hablando con el canal Vecino en la mañana y te dejó la primicia para ti. Así que Diana, seguí siendo una ídola. Te amo. Entonces, a ver, Cristian, ¿estás autorizado por Diana para decir el nombre o esto te va a generar un tipo de noticias? No, pero está autorizado. Yo escuché a Diana y dijo... Déjame chequear. Déjame chequear. Háganme en WhatsApp, por favor. Déjame chequear. Sí. Y además, nos encantaría poder mostrar alguna fotito, algo así. Diana, si nos estás viendo, por favor, alguna fotito o algo para conocer a la pequeña. Cristian, la palabra es tuya. Como hombre de la casa, ¿cómo se llama? Y si podemos mostrar una foto. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Estamos seguros, Cristian, porque estamos nerviosos. Eta, por favor, no lo vayan a dar en vértigo ahora. Va a salir la Cecilia Golomba. Aún no llega. Diciendo, ¿no? ¿Todavía no llega? Cristian. Cristian, quiero una foto, por favor. Yo quiero ver esa guaguita rica. Me siento partidita. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? A ver, vamos a la pregunta de Ítalo. ¿A quién se parece antes de decir el nombre y todo? ¿A quién se parece, Cristian? ¿A quién se parece? Eso, vamos por partes. A ver, yo te diría que al que más se parece es a Facundo. ¡Lisa! Ah, entonces va a ser bonita. Porque me dio la misma impresión cuando nació, nació de hecho súper despierta, de inmediato con los ojos ultra abiertos, bien grandes, muy atenta a todo, muy observadora y preciosa. Te lo juro que me encantó, me derretí al instante porque se le nota la dulzura que tiene, la tranquilidad que tiene. Me encanta, me encanta. Y Coquito, ¿cómo lo ha tomado el Facu? ¿Bien? Sí, súper bien. Estuvo, obviamente, bien la noche, justo después del parto, yo salía a mostrárselo a mis familiares y estaba Facundo, estaba Federico, estaba Diego y Facu de inmediato llegó, le dio un besito y estuvimos ahí compartiendo con la babuita y de hecho, en el momento en que yo le digo ya Facu, hay que irse a la casa, llega y dice, pucha, me querían con mi hermanita. Ay, Cris, me dieron ganas de hacer más guaguita. Ay, a mí también me dieron ganas de ser papito ya. Oye, espérate, Claudia Schmidt, Claudia Schmidt te va a hacer una pregunta, pero antes, ¿ha llegado respuesta del WhatsApp, sí o no? Aguanta, aguanta, aguanta. Mira, por favor, si Diana ha respondido, Diana, por favor, danos la oportunidad. Primero, decir el nombre, una fotito, si es necesario. ¿No ha llegado respuesta todavía? ¿No ha llegado respuesta? Aún no hay confirmación. Aún no hay confirmación, Claudia Schmidt. Entonces, mientras tanto, quiero saber quién tuvo la decisión final del nombre de la heredera. ¿Quién fue? ¿Fue la Diana? ¿Fue el conjunto? ¿Una cosa que pusieron los papelitos? Guadalupe, bueno, no sé, Gastona, cualquier cosa. Y fueron eligiendo y la que decidió quién fue. Mira, la verdad, yo tuve la suerte de, en el caso de Facundo, ser el que le puso el nombre definitivo. Y en esta ocasión la verdad es que fue bien difícil porque obviamente los Pedrito, Diego ya están más grandes, tienen una opinión bastante más formada y nosotros también los escuchamos. Entonces, nosotros íbamos tirando un par de nombres, ellos tiraban los suyos y fuimos llegando a una lista corta, pero de verdad, o sea, nació la guagua y era la heredera. Es cortito lo que yo. Y durante el sábado y ayer, de hecho, hicimos un conclave en la clínica con Pedro, con Diego y con la Diana Facundo y ahí finalmente decidimos el nombre, pero fue muy difícil llegar. Marcelo, ¿cómo se llama? Mira, Marcelo de acá de cámara dice que se llama Arensa. Nada que ver, ¿cómo se llama Arensa? Cristiano, Cristiano, me encantaría, me encantaría. Fue una votación, tenían una lista de nombres y dijeron ya, voten por el nombre que quieren entre los cinco. Lo acaba de decir. Es que lo que pasa, como te decía, fuimos llegando a una lista corta, digo, al final teníamos dos o tres nombres que nos gustaban. Uno era Paulina. Uno era Paulina, teníamos Claudia, teníamos Kika, pero no Francisca, Kika. Muy bien. ¿Pero sonó un WhatsApp? ¿Pero sonó? Eso, no me son todos descartados. ¡Un Ítalo! ¡Un Ítalo! ¿Sonó WhatsApp? ¿Sonó WhatsApp, Cristiano? ¿Hay algo de arma de WhatsApp? Tiene que pedir una organización a toda la familia de Bolocos. Muchachos, háganle ustedes un llamado a la Diana para que me dé autorización para contar el nombre. Hagamos lo siguiente, ¿todos tenemos el teléfono de Diana? ¿Todos tenemos el teléfono de Diana? Mandémosle todos un WhatsApp y además le decimos por pantalla, Diana, por favor, autorízanos a decir el nombre de tu hija y además una fotito. Si el entero la quiere conocer, por favor. Y hagamos lo siguiente, y hagamos lo siguiente. La gente al Twitter, arroba ese clima oficial, ponga nombres en una de esas leachuntas. Y, a lo mejor, la mayor cantidad de nombres sale el segundo nombre de ella. Y se puede ganar un pañal. Oye, danos una pista. Gris, una pista. La primera letra del nombre, por último, para hacer apuestas. A ver, ya, la primera letra, la primera letra. La primera, la primera nota, la primera letra, es la letra, la letra G. Bien, entonces, a través de las redes sociales, si usted ponga, ¿cuál será el nombre de la heredera de Cristian Sánchez? Gasparina. ¿Será Juan Pablo? ¡Gertrudis! ¡Pausa comercial! Y ya regresamos. ¡Guauquina! ¡Gertrudis, guauquina, quítala! Gasparina.